Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Ricardo Villaseñor en la bella ciudad de Colima. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal Abraham? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos, es un placer estar por acá para conocer una obra de su despacho. Platícanos por favor un poquito de la zona, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Colima, estamos en la colonia Real Vistermosa. Es una colonia ya de muchos años aquí en la ciudad, alrededor de 20, 30 años. Y en esta zona, pues realmente hasta hace muy pocos años se encontraba en la periferia de la ciudad. Ya nos ha empezado a rodear la mancha urbana, pero aquí es en donde nos encontramos actualmente. Excelente. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Este es un terreno de 350 metros cuadrados, con una construcción de 200 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de losa es? De losa debe de tener alrededor de, son 200 metros de construcción como tal, pero efectivos estaríamos hablando de alrededor de 100, 160, 170 metros efectivos de losas. Como decías, es una casa de una planta, ¿verdad? Exacto. Porque arriba ahorita vamos a conocer, es un área social totalmente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué altura libre tenemos el lecho inferior de las vigas de madera? Del lecho inferior al firme son 2,50 metros, hasta la losa son 2,70 metros. Ok. Ok. Tenemos las vigas de acero, ¿no? Que nos están delimitando. En realidad no es una casa con entrepisos altos, pero eso también nos permite que la iluminación no sea tan directa, ¿no? Claro, porque hay mucho vidrio, ¿verdad? Entonces lo reduces un poco. Me parece perfecta la escala. Y además las hojas, ¿verdad? O sea, el aluminio, entre más alta sea la hoja, más débil se vuelve. Exacto. Entonces, pues le das una hoja de 2,50 bastante firme. Arquitecto, y ahora platiquemos un poco sobre el metal, sobre estas cajas ahora que nos hablabas de la intención. ¿Cómo las controlas? ¿Cómo trabajan con el sol, con el calor? Las placas en realidad son un recubrimiento meramente estético. Se encuentran posicionadas sobre un bastidor metálico que genera una cámara de aire. Y posterior al bastidor metálico tiene un muro de mampostería de halm, que eso impide la transferencia térmica y ayuda muchísimo al confort térmico. Realmente es prácticamente nulo la transferencia que tiene. Excelente. Está buenísima la escalera. Ya la quería pisar. Se siente bastante bien, ¿eh? No se mueve. 80 centímetros de ancho, ¿verdad? Correcto. En las placas se puede percibir un cierto movimiento. Ese movimiento lo estuvimos viendo junto con el cliente. El cliente estuvo de acuerdo. Realmente no representa un tema estructural. La misma placa se simuló y resiste más de 350 kilogramos puntuales. Entonces realmente está completamente dentro de un rango permisible. Sin embargo, ese espesor nos permite también una cuestión estética que no es convencional. Ah, sí, súper elegante. Tres cuartos, jóvenes. Y 350 kilos, ese dato es importante. O sea, ¿un bocho cuánto pesa? Un bocho creo que pesa como 800 kilos. Creo que pesa menos de una tonelada. Es como tres escalones te soportan el peso de un coche. Ah, y también haces un remate aquí. Y giramos y remate. Y bueno, esta parte es una terraza. Es meramente un área social. La idea de la casa era también generar diferentes atmósferas. Era generar diferentes espacios que se pudieran vivir a lo largo del día en sus diferentes procesos. Hay lugares en donde se puede aprovechar mejor en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces eso te permite poder realmente tener una experiencia ahora sí que fenomenológica distinta. Excelente. Es que está muy modulado, ¿verdad? O sea, ¿qué distancia tienes entre apoyos aquí? ¿Son 320? Aproximadamente. Y se va repitiendo. Exactamente. Sí, es un diseño muy modular, como lo dijiste. Los mismos pisos de cemento pulido acá también arriba. Y una segunda cocina, ya un bar, ¿verdad? Exacto. La idea es que la planta alta sea prácticamente autosuficiente. De manera que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de evento social sin la necesidad de ingresar a la planta inferior. Entonces tiene su tarja, un minibar en su caso. Y habría una pequeña estufa eléctrica, en este caso, que también le daría servicio a lo que nosotros llamamos más como una especie de cocineta. Cocineta. Tienes razón, ¿eh? Está muy fresco aquí. O sea, no sientes esa primera impresión que te daría que hay metal y sería calor. Y bueno, hay que considerar que realmente ahorita tenemos muchas de las ventanas por las que estuvimos recorriendo. Están cerradas, pero al momento de abrirlo, eso incrementa más el flujo de ventilación y hace que se concentre menos el calor. O sea, tú puedes abrir todas estas. Claro. En ambos sentidos. Claro, por eso se diseña este barandal. ¿De qué calibre es la solera? Esta es una solera, si no me equivoco, de también tres octavos, un poco menos. Es un poco menos de tres octavos. Tres octavos. Fino como no tienes, ¿verdad? La solera abajo, haces un pequeño colado. Exacto, queda integrada dentro de la misma loza. Y aquí el tema, los contactos, todos van en el suelo. Tienen que ir todos en el suelo porque como gran parte de la casa se encuentra con ventanales, también fue todo un reto de diseño el poder llevar las instalaciones hasta las diferentes áreas. De hecho, la casa solamente tiene dos muros porque, aparte, muchos de los muros se apoyan sobre vigas y, entonces, para que las tuberías realmente no queden expuestas, se tuvieron que diseñar dos muros que no tenían esa viga en la parte superior para poder pasar todas las tuberías y todos los sistemas eléctricos y sanitarios. Excelente. Sí, encontrar una solución, ¿verdad? También estética al reto técnico. Sí, es el mismo principio por el que se desarrollaron estos apagadores y, claramente, los contactos en el suelo. Aquí se genera esta terraza abierta. De este lado se tiene previsto un comedor al aire libre que la intención, como les menciono, es tener diferentes espacios y diferentes atmósferas. Esto en la mañana, en la noche, realmente es un punto muy agradable, en donde no tienes un cielo que te impida, ¿no? Tienes una conexión directa. Y además de las vistas que se tienen en general. Sí, ayuda muchísimo que acá todavía no hay ciudad. Sí, no, no, no. La vegetación también le hace falta un poco su crecimiento. También eso ayuda un poco a la privacidad al momento ya de estar sentado. Los árboles que nos dan ese muro vegetal, pero en general, pues, este es un área que se prevé en ese sentido, ¿no? Si se busca algo más privado, se accede a la parte de abajo. En cierto modo, se pudiera ver como una casa que se maneja entre lo introspectivo y entre lo más abierto, ¿no? En donde la planta baja es completamente privada en todos los sentidos y la planta alta se abre hacia el exterior. Buenísimo. Platícanos un poco de este volado que es metal. ¿Cómo se resuelve? Porque pareciera que la loza mide lo que mide la placa, ¿verdad? Claro. La solera metálica queda apoyada en la viga I, de manera que va generando ese marco que define también la estética y la volumetría en el proyecto. Perfecto. Aquí hace falta, en realidad, un tema que también es fundamental, que aquí va a llevar, ya se están fabricando una celosía vertical. Esa celosía vertical va a quedar apoyada sobre unos rieles, por eso queda esta separación entre la jardinera y los ventanales, de manera que se va a poder recorrer esa celosía y abrir según las necesidades que se vayan requiriendo. Ok, ok, ok. Es que se ve muy fino eso, ¿verdad? Yo pensé que era como un canal de agua, pero no, más bien es para soportar la celosía. Exactamente. Ya, ya, ya. Que es la celosía, en realidad, tendría el mismo carácter del segundo módulo que tiene allá, la misma división con esos mismos perfiles en esta parte. Ya entendí. A ver, vamos para allá, ¿verdad? Porque también esa pieza impone muchísimo también desde afuera. La idea era también dividir claramente en términos plásticos lo que era la parte superior en su volumetría con la parte inferior, por eso esto quedan como dos módulos, tanto en materiales como en geometría, diferenciados de la planta baja. El cliente quería algo que fuera con una sensación más industrial, de hecho, él proponía que utilizáramos contenedores. La verdad es que no soy muy fan de los contenedores, entonces yo le propuse hacer algo que fuera más abstracto. Entonces, en ese término, por eso un poco de estas dimensiones. El contenedor es complejo, ¿verdad? Ya desde la altura, desde... Exacto. Sí, se tiene... Se tiene muchos retos que hay que resolver. Acá se genera otro patio que divide los dos volúmenes. Esto también hace una apología a los volcanes, de alguna manera, que los tenemos al frente y también tenemos algunas vistas, si se buscan, hacia los volcanes. Entonces, en este caso, nos tapa un poco este árbol, pero desde aquella terraza en donde nos encontramos, sí se alcanzan a ver. Entonces, estos dos volúmenes en geometría hacen esa apología a los volcanes de fuego y al de nieve. Excelente. Que ya aprendí que están hacia el norte. Correcto, así es. Entonces, terrazas al norte, verán al volcán. Este módulo que suele llamar mucho la atención, se utiliza para tres objetivos. Uno es para ocultar las instalaciones de la casa, tinaco, condensadores de aires acondicionados, tanque estacionario de gas. Y en la parte inferior tenemos una bodega y un medio baño que le da servicio a toda esta área. Ah, bien. Está el baño. Y la lámina es una lámina sencilla, ¿verdad? Que va a ir oxidando sola. Exacto. No es corten, no es... No, estuvimos buscando acero corten, pero no se comercializa aquí en Colima y era muy costoso tenerlo que traer. Entonces, utilizamos acero al carbono, que es el más convencional dentro de la construcción, y lo dejamos oxidar naturalmente. En algunas partes que no se ha logrado el óxido, utilizaremos un oxidado artificial con ácido. Interesante, ¿no? Como estás buscando que se oxide y de repente... En algunas partes... Y hay una que no se deja. Exactamente. ¡Qué loco! No, pero esto sí hace muy homogéneo. Exacto. Al tiempo. De este lado es una pequeña bodeguita, que funcionaría para también, pues, guardar los diferentes objetos que se van requiriendo. Ajá. Y de este lado tenemos un medio baño que le da un servicio. Y como puedes apreciar, pues, no se siente realmente un tema térmico, ¿no? Para nada. Buenísimo. Entonces, la sección del muro tiene un bastidor, me imagino, metálico de PTR. Correcto. Así es. Es un bastidor metálico de PTR de 2 pulgadas, en donde queda soldada la lámina. Y posterior al bastidor tenemos el muro enjarrado de mampostería, que eso, pues, realmente ya te da un espacio suficiente para que la transferencia térmica sea prácticamente imprescindible. Excelente. Entonces, al final, ¿cuánto mide el muro, ya con todas sus capas? Debe de estar 18, 5, alrededor de 25 centímetros debe de estar, aproximadamente un poquito menos 23, 24 centímetros. Perfecto. Está muy bien. Y ahorita viene la buena pregunta del costo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de una obra de estas características? El costo que logramos obtener fue de 15 mil pesos el metro cuadrado. Bastante bien, ¿eh? La verdad, estamos en un rango, pues, bastante bien. Bastante competitivo, sí, porque tiene muchísimo vidrio. Claro, tiene mucho vidrio, mucha madera. O sea, mucho acero, en realidad. Mucho acero. Y, por ejemplo, estos precios son ya post-pandemia, cuando subió el acero. Correcto. O sea, si hay alguien que ahorita los quiere contactar, o sea, pueden respetar un precio similar. Totalmente. Buenísimo. Totalmente. Aprovechar, jóvenes. Dicen que volvió a bajar el acero, ¿verdad? Un poco. Sí, 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 un poco, digo. Pero no, o sea, no al nivel pre-pandemia, pero bajó algo. Sí, se volvió, se estabilizó un poco. Se estabilizó un poco. Entonces, ya entendí, fíjense, cómo son estas dos cajas, ¿no? Que emergen. Como los volcanes. Y nuevamente, ¿no? La vegetación, esta parte de mimetizarse con el contexto, ¿no? Donde haya esa conectividad natural y además el contraste, ¿no? De colorimetría que eso genera, ¿no? El verde, el negro, con colores bastante tierra en general. Excelente. Sí, que son como capas, ¿verdad? Vemos muchas capas vegetales entre la arquitectura. Entonces, en los 200 metros cuadrados ya está contemplado este espacio. Sí, ya está contemplado. En realidad, planta baja como tal, son 140 metros de construcción. Ok, claro. Sí, aquí se nos van unos 30 metros. Aquí son 50 metros y allá son otros 10 metros. Excelente. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el descubrir esta arquitectura tan elegante y tan llena de decisiones muy técnicas también, ¿verdad? O sea, es una arquitectura que aparentemente luce sencilla, pero no lo es tanto, ¿verdad? O sea, hay muchas decisiones detrás para que todos los elementos se vayan conectando, ¿verdad? Exactamente. Sí, no es una solución sencilla, la verdad, pero la verdad es que también es algo que no está tan dentro de lo convencional, por lo menos aquí en la zona de Colima. Y al contrario, Abraham, muchísimas gracias por venir y poder compartir este proyecto. Esperemos seguir conociendo más de sus obras. Me han comentado que tienen muchos proyectos, todos muy interesantes. Entonces, estoy seguro que todos aquí en el canal estamos deseosos de que nos inviten otra vez, de que nos reciban para seguir conociendo su obra. Claro que sí, están bienvenidos. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En redes sociales estamos como rich.mx, r-i-i-c-h.mx. Y así nos pueden encontrar realmente en todas las redes, Instagram, Facebook. Excelente. Y en enobra.org próximamente. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Es un placer. Al contrario, gracias. Ya nos vamos, jóvenes. Vamos a hacer un breve recorrido. Esta escalera está loquísima. Y es que tiene un ligero flexión, pero realmente no es, no es nada preocupante. O sea, y no puedes tener menos. Es una placa muy delgada. Y el color turquesa del agua que nos recuerda un poquito a Mérida, ¿verdad? Nos recuerda al Caribe mexicano. Y estos barandales que probablemente el cliente nos lo pidió, ¿verdad? Por eso hay alguien ahí medio mareado. ¿Y en cuánto tiempo se ejecuta la obra, arquitecto? Esta obra la ejecutamos en alrededor de un año aproximadamente. Fue el tiempo. Ya que muchos de los materiales que utilizábamos, como no se habían utilizado realmente aquí en la zona, teníamos que instruir al trabajador para poderlo llevar a cabo. Claro. Entonces eso también conllevaba ciertos retos. Definitivamente. Y al final los clientes, ¿qué les pareció? Encantados. Están encantados, ¿verdad? Están encantados, claro. La verdad es que sí superaron mucho las expectativas que ellos tenían. Entonces en ese sentido yo creo que no hay mejor pago que ese. Que fíjate, o sea, estos proyectos, como bueno, como casi todo lo que se construye en el mundo, la gente lo construye ellos solos, ¿verdad? Agarran un albañil y, a ver, vamos a hacer una alberca. Pues a ver, ¿qué de cuánto? Pues de que tres por cinco. ¿Dónde la ponemos? Pues ahí, en la esquina. Y a ver unos cuartitos, ¿verdad? Para quedarme a dormir y no sé qué. Entonces, esto mismo puede haber sido cualquier cosa, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿qué tanto más les cuesta a las personas el hacer esto? Y no hacer la típica terracita, ¿verdad? Pues yo diría que realmente se termina compensando y termina siendo más o menos un costo muy similar al que termina siendo por otro lado. Por la eficiencia de los materiales, la eficiencia constructiva, eso de alguna manera va compensando un poco los costos. A decir verdad, este tipo de construcciones no las puede ejecutar un albañil si lo contratas un maestro, porque no tiene la capacidad para poder realmente diseñar la conexión entre el acero, el concreto, madera. Fuera una construcción de pura mampostería, generalmente sí se puede llevar a cabo con un maestro nada más, ¿no? Pero en este caso, la variedad de materiales y de sistemas constructivos vuelve más complejo poderlo llevar a cabo sin un plano, por ejemplo, que era lo que mencionabas antes. Sí, pero es que eso realmente me huele a la cabeza, ¿no? Como hay personas que construyen sin tener un proyecto, ¿verdad? Y lo que no saben es que les puede salir casi igual. La verdad. O sea, realmente igual, jóvenes. Y tú, que estás viendo tu casita ahorita, que te estás acordando de la terraza que tienes, que está ahí, no, pues cualquier cosa, y de repente te dicen, pudo haber quedado así, pero haz la prueba. Si te va bien, vas a poder construir otra cosa. O sea, prueba a contratar a un arquitecto o a una arquitecta, ¿verdad? Prueba para que tú mismo te des una idea y ni hablar del valor de tu inversión. Exactamente. O sea, porque esto, en cualquier momento los propietarios lo pudieran poner en venta y, pues, ¿qué les digo? Lo están viendo. O sea, cualquier persona estaría interesado en... Sí, creo que tiene el valor agregado de la parte artística, ¿no? Que esto involucra. Esto es la arquitectura. Ah, y esto es un regalito al final. Eso no lo habíamos visto. Tiene un doble acceso. El portón, sí. Como les comentaba, previamente ya había una cierta construcción a la cual también se habían acostumbrado los clientes. El acceso peatonal y el vehicular estaban separados completamente y el vehicular daba hacia lo que era el jardín. Entonces, para ellos ya era algo a lo que estaban acostumbrados y que estaban buscando. Entonces, se buscó también respetar esa parte, dado que tampoco no le querían dar prioridad a los automóviles. Es algo que, la verdad, no estábamos tampoco buscando y queríamos que esto estuviera, pues, lo más versátil posible. Aquí puedes abrir el portón, pueden ingresar hasta dos automóviles en línea. Y como aparte estamos en una esquina, pues, tenemos todo el frente para estacionarse a lo largo del día. Y no tenemos ningún problema de seguridad o de congestionamientos vehiculares en ese sentido. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque la puerta se ve muy elegante, como si fuera una sola pieza. ¿Cómo? ¿Es un vivel? Esta es una sola puerta que está apoyada sobre un riel, el cual funciona para poder hacerlo completamente corredizo. Ah, ya entendí, ya entendí. Ahí está el riel. Excelente. Y arriba lo único que necesita es esa guía. Exactamente. Es lo que hace que, pues, se mantenga realmente en pie. Básicamente es una especie de abrazadera con un rodillo, que es lo que permite que la misma puerta pueda correr y mantenerse sin más soportes. Porque como no tiene una viga que conecte los muros nuevamente, son muros independientes, al momento de tú abrir la puerta, pues, queda completamente libre hacia arriba. Buenísimo. Y acá tienes el riel, que es el que realmente está cargando la puerta. Exacto. Y al final solamente, fíjense, un tope. Muy sencillo. Lo sencillo es lo más elegante. Arquitecto, muchísimas gracias. Hasta pronto. Al contrario. Nos vamos, jóvenes. Denle like, denle compartir y váyanle a dar amor a las redes sociales, al arquitecto. Riccardo. Cota paredes, adelante. Arquitecto, adelante. Arquitecto, adelante. Gracias por ver el video.